Son las 7 y 36 minutos. Me río, pero es que algún día debería de escuchar las conversaciones y las cosas que me dicen por el pinganillo segundos antes de entrar en directo. Bueno, que efectivamente, que ha llegado el momento de encender la consola, la guarida del gamer. ¡Ay, entendido de mi alma! Joaquín, ¿cómo estás? Si es que no, eh, si es que no. Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Bien? ¿Tú bien también, no? Yo bien también. Pues entonces estamos bien esta tarde. Sí, estamos aquí, venid los amigos, me contáis cosas y tal. Lo que pasa es que hemos empezado un poquito más tarde. Sí, te pido perdón. No, 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 no. Te lo voy a perdonar esta vez, pero para la próxima, dímelo que me traiga la consola y yo no tengo ningún problema. Me ponga aquí, me chufa aquí en la tele o con la suite. He hecho yo aquí un rato. Que lo mismo hasta llego yo tarde. Pero tú, o sea, no tienes altura tú. No, no, yo lo donde me ponga. Claro, pero que eres un profesional, en definitiva. Claro, yo trabajo sobre la masa. Lo haces por estar al tanto de todo lo que ocurre. Claro, claro. No es por otra cosa, es por el trabajo. Ya. Bien. Bueno, dicho lo cual, ¿qué me propones hoy, querido compañero? Voy a hacer un pequeño remember. Remember. Sí, porque claro, yo llego aquí y mucha gente me lo han dicho y dicen, ya, pero ¿qué es lo que haces tú? Pues yo soy el entendido de, pero ¿qué? ¿Entendido de qué? ¿De qué? Pues mira, vamos a hacer una especie como de remember de las actividades que hacemos. Sí. Así rapidito para que tampoco, lo que hacemos también esta semana y un poquillo también, pues, para hacer un poquito de refresco. Y, por ejemplo, hacemos, hacemos tanto nosotros como Arcadevis, como nuestra, vamos a llamar nuestra empresa, que somos mi mujer y yo, o sea que, y hacemos actividades por los municipios. Bien. ¿Vale? Que el otro día estuvimos también. ¿Vais con la tartana? Sí, sí, vamos con la furgobit. Ah, es verdad, es verdad. Ahí vamos con furgobit, que es la furgoneta que pone Arcadevis por todos lados. Y vamos con, somos como el equipo A. Muy bien. Solo que en vez de pegar tiros... O como la patrulla esta de, ahí, como la furgoneta de Scooby-Doo. Sí, sí. Igual. Solo que en vez de resolver misterios, pues resolvemos dudas consoleras. Exactamente. Dudas consoleras. He estado ya al quite, eh. Me iba a apuntar eso, dudas consoleras. Que no significa que sean dudas consoleras, sino consoleras. Consoleras, videojueguiles. Es, dudas consoleras. Mira, sí, dispara, dispara. Y estuvimos el otro día en Tabernas, que ya lo dijimos, la verdad lo pasamos muy bien, y la verdad es que no me lo esperaba así, porque claro, fue muy poquito tiempo, ni una semana de anunciarlo, y tuvimos overbooking, los niños se lo pasaron genial, muchísimos niños, y la verdad es que unos niños espectaculares. Y la verdad es que muy bien, nos divertimos mucho, tanto ellos como nosotros. El sitio, la verdad es que ayudaba mucho. Estuvo lloviendo un poquito. Bueno. Bueno, como siempre, la puñeta. Llovió cuando nos íbamos, cuando teníamos que guardarlo todo. A la hora de desmontar. Todo corriendo y tal, pero muy bien, y la verdad es que se portaron muy bien con nosotros. De aquí un abrazo a José, al alcalde y a Sergio, que estuvo también con nosotros, de verdad, que muy bien. Y bueno, ¿qué más? Vamos por todos los municipios. ¿Elegido también? Sí, pero tenemos ahora mismo pendiente el tema municipios con Cantoria y con Alhama, que ya hablaremos de ellos. Qué bien. Y ahora, por ejemplo, estamos en Elegido, toda la semana, en Murgigain, que la verdad es que el otro día lo mismo. Tenemos unas fotos de que, no sé si está en lo que pasó la semana pasada con los chavales, otro overbooking, tuvimos que poner un par de pantallas más porque no dábamos abasto, hicimos la presentación del Precio Persia, pusimos la demo del Tekken para que los chavales jugasen, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Y tengo que recordar que estamos todos los sábados de 11 a 2 y de 4 y media a 8, para que todos los jidenses se lo pasen bien en el espacio Murgijoven. Ajá, qué bien. Bueno, y además, en vuestra guarida lo dais todo también. Sí, porque tenemos nuestra salita gamer, que todos los sábados por la mañana estamos con una colaboración con Altea, desde hace ya tres años, pero que se puede apuntar quien quiera, porque es una escuela de videojuegos inclusiva, pero inclusivo significa que puede estar todo el mundo. Ajá. Todos pueden jugar, de hecho hay varios hermanitos que vienen con ellos, con sus compis, estamos los sábados por la mañana desde las 10 y media hasta las 12, pero también hacemos nuestros cumples, nuestros cumples gamers, que la verdad es que tenemos el mes de enero a tope y el mes de febrero ya lo tenemos bastante bien, una sala que estoy muy orgulloso. Qué bien. Y seguís en Torrecadas, habéis vuelto, después de los picos de gripe y tal, volvéis a estar allí con los niños de Ergar. Y estamos muy contentos, porque tenemos muchas ganas de volver, y nada, el otro día estuvimos con 4 o 5 chavalillos, y desde aquí un abrazo especial y un saludito a Noelia, que lleva con nosotros desde que empezamos, y la verdad es que una chica que, tengo que decir todo, me gana el Street Fighter. Y pocas personas en el universo se pueden jactar de ello. ¡Ostras! ¿Cómo se llama dices? Y Noelia. Noelia, Noelia, un saludo desde aquí. Y tú sabes que yo no me dejo ganas. No, 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 tú no quieres perder ni a la chapa, vamos. Y ella misma dice que no, no, tú no te dejas ganar. ¿Cómo que no? Y no, y me gana. Qué bueno. Hace unas técnicas muy buenas y la aprende muy bien. Enhorabuena. Bueno, vamos con juegos indie, me proponía. Sí, vamos a hacer... ¿Qué son juegos indie? Los juegos indie son los juegos que se hacen con bajo presupuesto. Sí. ¿Low cost? Low cost. Pero no que sea low cost, deja de ser unos juegos top. Bien. Y de ahí que quiere hacer un top... O sea, que no pierden calidad por el hecho de que sean low cost. Y juegos, por ejemplo, una curiosidad, ¿tú sabes que el Minecraft era indie? El Minecraft tiene pinta, sí. Pero ahora mismo genera, creo que son miles y miles de millones. Y, bueno, hay una anécdota que uno de los creadores, de los programadores, lo vendió y dijo, aquí os quedáis, que me voy con todo el dinero que me habéis dado. Y ya ha dejado la programación, lo ha dejado tú. Creo que vive en Cancún. No me digas. Un día indagaré más, haré la historia de Minecraft, pero muy bien. Y empezó como estudio indie y fíjate hasta dónde ha llegado. Y voy a hacer un top. Si tus compis me van pasando imágenes, yo voy haciendo un top muy rapidito. ¿Acaso dudas de la eficacia de nuestros compis? Nunca, nunca, por favor. Y cuando queráis, empezáis a pasar. Y menos contigo, que se rinden a tus pies. El Break, que fue de los primeros que jugué en equipo. Y es un juego muy curioso, porque es un juego plataformero de darle un poco al coco y jugó un poco con el tiempo. Si ves que lo ha hecho mal, voy a atraer en el tiempo. Y hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas leyendas urbanas de que el final se habla de la historia de la bomba nuclear, de cómo se creó la bomba nuclear, como Benjammer. Es un chaval que tiene que salvar a su princesa, pero la princesa... No quiero hacer spoilers, pero hablamos de un juego muy bonito. Siguiente. Pasamos, siguiente. Celeste. Celeste, que es un juego plataformero, pero es muy complejo, porque tienes que hacer doble salto, hay muchos pinchos, tienes que ir cogiendo mucha... ir subiendo de nivel. Y verdad es que es un juego que gusta muchísimo, la banda sonora es espectacular, y de lo mejorcito en lo indie. Sí, bueno. Muy recomendado. Vamos a ver lo que hay por ahí. Bueno, KGA. KGA. KGA es uno de los 10 juegos más difíciles que hay en la historia. Sí. Doy fe de ello. De hecho, tengo a dos o tres chavalillos en la escuela de videojuegos inclusiva, que juegan a ello, y uno de ellos ya se lo ha pasado. No, me lo puedo creer. Y es un juego muy difícil, un juego de plataforma, muy clásico, con una animación tipo Mickey, como las películas de animación de Mickey, que le quieres parando con el dedo, y la verdad es que es un juego muy bonito. Es que uno es Mugman y el otro es KGA. Qué barbaridad. Siguiente. El FED es muy curioso, porque el protagonista va en un mundo 2D, pero le dan una especie como el sombrerito ese, que es un FED, con sombrerito, me imagino que será estilo turco y tal, y puede cambiar el estilo del 2D en 3D. Y cambia en el mismo momento del 2D al 3D para ver lo que hay detrás de las montañas, detrás de los castillos y tal. Sí, hay una curiosidad, que al creador le apretaron tanto las tuercas por hacer el juego, que dijo que el 2D ya no quiere hacerlo y se ha quitado el mundo, ahora voy a jugar. Se ha agobiado. Y dijo, cojo el dinero y me voy. Adiós, buen hombre. Ya está. Siguiente juego. Siguiente. El Hades. Juegazo en el que tú eres el protagonista. Has suspirado y todo cuando has dicho el Hades. Es que lo jugué, lo tengo a la mitad, ya porque es difícil. Y yo, eres el hijo de Hades y tienes que ir pasándote juego, es tipo Rocklike, en el que te matan, vuelve otra vez al principio, pero con todas las habilidades, vas comprando habilidades, cogiendo habilidades para poder pasarte el juego. Siguiente juego. Hollow Knight. Hollow Knight. Banda sonora increíble. Un juego plataformero brutal. Total, es un juego, vamos a llamarlo Metroidvania, en el que tienes que ir a varios sitios, si no puedes entrar con esa puerta tienes que ir a otros sitios para poder abrirla. De lo mejor que hay, tienes que atacar con el pinchillo eso. Y como curiosidad, la jefa tiene el cosplay de ese personaje. Ah, sí. De ese mismo personaje. Mira la jefa. Siguiente juego. Muy chulo, muy chulo. Isaac. Vale, The Blinding of Isaac. El juego, no te voy a contar porque es un poco turbio, un poco lúgure, lúgure, pero se basa en la historia de la Biblia en el que tienes que sacrificar a Isaac. Vale, dame el señor. No vamos a contar mucho, pero sí es verdad que el personaje se cuela. Después de lo que pasa, no puedo contarlo aquí, se tiene que meter en un hueco para escapar y hay muchos monstruos y él tiene que espiar sus pecados mediante sus lágrimas. Qué cosas. Fíjate lo que hay. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? Sobernight. Sobernight. Juega un RPG muy rarillo. La verdad es que gusta mucho. RPG no es tipo también plataformero, con un estilo de 8-bit y toca un poquito los colores de 16-bit. Muy chulo, muy guapo y la verdad es que toca ese juego Nintendo, esos juegos Nintendo clásicos, que la verdad es muy recomendado. Qué bueno. ¿Más? ¿Hay más? ¿Alguno hay? Undertale. Undertale, no voy a hablar de él. Una de las mejores bandas sonoras de los videojuegos. Gráficamente es así, blanco y negro, un poco de rojo. Y te puedes pasar el juego o derrotando enemigos o sin derrotar a ninguno, sin matar a nadie. Según cómo te lo pases, la historia varía de una manera o varía de otra. Ah, qué curioso. Muy chulo, muy chulo. Qué curioso. No sé si habrá alguno más. Sí. Bueno, Vampire Survival lo he puesto porque es un juego en el que tú no haces nada, es decir, solo te mueves. Te tocan algo, entonces tú vas eliminando enemigos. Cuando te matan puedes seguir subiendo el de nivel, subiendo el de nivel, pero realmente no haces nada. Tienes 20 minutillos, 15 minutos, 30 minutos para pasarse esta fase y ya está. Un juego muy, muy adictivo y lo recomiendo mucho. Pues ese es el ranking de juegos indie que nos propone nuestro entendido y esta es la recomendación que también tengo entendido que es un juego indie. Es un juego indie, por eso da un poquito de toque de indie. Juego de reje. No voy a hablar, voy a hablar lo justo de esto porque no quiero soltar spoilers, pero un juego en el que tiene una mezcla entre pesca, exploración y Lovecraft. El mundo Lovecraftiano. No sé si lo he dicho bien. Lovecraftiano. Bueno, del Oscar, el mundo del Oscar. El mundo del Oscar. Para el que no lo conozca, el mundo del pulpo este, el Cthulhu. El pulpo este. El Kraken, ¿no? El Kraken, como una especie de Kraken. De hecho, aquí hay Kraken. Tienes que, por desavenencias del destino, tienes que ir a pescar con un barco que está hecho cochambroso, una caña y tienes que pescar para poder saldar tu deuda. Pero lo que pescas son seres de ultratumba. Ser marido de ultratumba tienes que coger en el barco, poner los peces de una manera tipo Tetris. Vas comprando más cosas para mejorar tu barco y cuando saldas tu deuda dices, oye, que aquí pasa algo, está pasando aquí. Voy a intentar investigar. Y te pueden atacar Kraken, te pueden atacar seres mitológicos para destrozar tu barco. Bueno, que no sigas, que después sueño. Pero el juego es una virguería. Estoy jugando ahora y me tiene muy enganchado. Dredge. Entendido, Joaquín. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, seguimos gamificando el mundo. Por supuesto. Hoy, de manera indie. Una manera muy india. Hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo. Me voy con Mónica porque, fíjate, con lo que lo tengo, lo que es la invitada de Mónica, no sé si ya le da al tema de los videojuegos. Vamos, seguro que se los pasa a todos estos de los que habla Joaquín. Y si lo enfrentamos, le gana Mónica. Seguro. Bueno, Alfredo, no te he escuchado muy bien lo que me estabas diciendo. Te he visto la cara. Como de no escucharme. Vale, ahora te escucho un poquito mejor. Te iba a decir, bueno, mejor dicho, te iba a preguntar si tú te ves capaz de hacer algo así. Ostras. Ostras, pues no lo sé. Complicado, ¿no? Si me dan el libro de instrucciones, lo mismo puedo poner una fichica de esas. Bueno, y si te digo que esto lo ha hecho un niño de seis años, y no es que solamente haya hecho esto, sino que... Me lo creo. Lo sabe poner en movimiento, sabe cómo funciona su batería, sabe cómo funciona la memoria para pasar la información de la tablet al juego. ¿Cómo te quedas? Me lo creo, me lo creo. Te lo crees, ¿no? Bueno, pues más se lo cree nuestra última invitada de hoy, Reme Fernández, especialista en tecnologías educativas y creativas. Muy buenas tardes, Reme. Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bueno, qué maravilla. Sí, ¿ves? Con mi cacharro, como decía. Bueno, lo han construido los chicos esta tarde, y las chicas. Así que... Me decías, esto no es nada. No, la verdad es que esto es un ejemplo de lo que hacemos todas las semanas, y realmente, pues, construimos coches, ¿no? Construimos columpios, construimos artefactos que miden si una pelota cae y se mete dentro de una portería. Es decir, que hay muchas herramientas educativas, pues, que realmente, pues, no da la medida para aprender programación y habilidades digitales y competencias a nivel de programación también. Madre mía, ¿cuánto talento tienen los niños? Y eso es importante que lo sepan los padres. Por eso, entre otras cosas, mañana vas a ver una charla precisamente dirigida a ellos, a los padres, en la que vas a hablar un poco, pues, del uso de la tecnología para educar a nuestros niños, también a los jóvenes, y prepararlos para su futuro, ¿no, Remy? Pues sí, porque vivimos en un mundo impulsado por la tecnología, ¿no? Y en todas las casas hay un... no uno, sino muchísimos dispositivos conectados a Internet, y lo usamos para todo. Bien para jugar, comunicarnos, para investigar. Entonces, pues, hay herramientas que potencian lo que es la parte creativa de los jóvenes, que la parte creativa va asociada a cómo usar o crear productos que a ellos les interesan, ¿no? O productos o proyectos que a ellos les interesan, y, bueno, y las tecnologías están a su alcance, pues, vamos a darle un uso más proactivo para que ellos puedan, pues, adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias, pues, para desarrollar los proyectos que ellos llevan en su mente, ¿no? Porque no solamente pueden jugar, sino además pueden crear ese videojuego, pueden... no solamente pueden publicar contenido en las redes sociales, sino que pueden también crear una página web donde pueden volcar sus propios videotutoriales o sus propios vídeos que hacen también, ¿no? Claro, porque ¿qué herramientas creativas tenemos a día de hoy? Pues, a día de hoy, la herramienta que está triunfando es la robótica y la programación, ¿vale? Hay la robótica y la programación, está desde Lego hasta otras herramientas. Lego porque es la... todo el mundo tiene Lego en casa. Cuando los niños son pequeños, rara el hogar, ¿no? Que no tiene una pieza de Lego. Entonces, estos kits, por ejemplo, tienen lo que... la magia es los motores y los sensores que llevan, ¿no? Porque es la línea educativa de Lego. Pero luego, están también otras herramientas de robot que lo construyen con otras partes más mecánicas y se ve mucho más lo que es la parte del motor, la parte mecánica de los cables, tal y cual. Que esa ya a lo mejor requiere un poco la ayuda de los padres y de las madres, pero también están al alcance de ellos y pueden... Tienen con su manual paso a paso para poder seguirlo. Porque esta herramienta, lo bueno que tiene es que ha democratizado lo que es la tecnología para todas las edades. No tiene límite de edad y... Y luego, pues, los padres que no tienen esa base técnica, ¿no? Que no tengan miedo, porque siguiendo el paso a paso, o hay siempre unos videotutoriales, o alguien que le ha pasado lo mismo en internet y ahí nos puede ayudar también si tenemos... Si no quedamos bloqueados. Entonces, pues, está también Scratch. Son herramientas, además, Mónica, educativas que se utilizan dentro de los centros educativos o se deberían de utilizar ya en los centros educativos. Porque a nivel curricular están las competencias digitales, pero también está la ciencia de la computación, que abarca robótica, inteligencia artificial, electrónica, computación física, que es uniendo cables y moviendo motores. Es decir, que ya en los centros educativos, tanto de primaria como secundaria, se están trabajando herramientas y están alineadas al currículo. Con lo cual... Claro, hablamos de esto de manera educativa. Hay veces que los padres, cuando se hablan de estos temas, tienen un poco de miedo, ¿no? O no saben cómo introducir a los pequeños en esto. O si se va a ir por un lado que no es su objetivo, tema de redes sociales, tema de internet que a veces se nos va de las manos. Sí. ¿Cuál es la importancia de la educación en este sentido? ¿Y qué mensaje darías a los padres para diferenciar una cosa de la otra? Pues mira, lo primero hay que diferenciar los tipos de uso. No es lo mismo que un niño pierda, entre comillas, ¿no? Que esté todo el día o dos horas consumiendo contenidos, ¿vale? Y que luego que ese contenido no sirva para más nada, sino que se quede ahí. Simplemente es, pues bueno, lo recibes pero no hace más nada, ¿vale? Ese sería un tipo de uso consumidor, ¿no? Y luego está el uso creativo, ¿no? Y más proactivo, en el cual tú adquieres un conocimiento, pero con ese conocimiento tú haces algo, ¿no? No se queda ahí en la memoria o en la retina y se queda ahí parado, no. Sino que con ese contenido tú creas un proyecto, proyecto que cada niño le interese. Hay niños que le interesa la programación. Y hay otros niños que le interesan construir con piezas de robot. O hay otros niños que le encantan hacer películas. Entonces, para todo hay herramientas. El consejo que yo les doy a los padres es que los padres primero se tienen que educar y después acompañar en el uso de las nuevas tecnologías. Porque cuando le regalamos un móvil o le damos acceso a una tablet o le damos acceso a incluso, ya con pantalla me estoy refiriendo al televisión, está conectado a internet. Y cada vez hay más cosas conectadas a internet. Entonces, y cada vez hay más cosas que tienen incorporadas tecnologías. Ya no solamente las cosas del hogar, es que una bombilla tiene tecnología y está conectada a internet. Y la controlamos con el móvil. Y esos dispositivos conectados a internet es una ventana al mundo donde hay unos riesgos y unos peligros como en la vida real. Niño, cuando tú lo dejas con cinco años solo en la calle, no se debe dejar solo en la calle con cinco años. Pues lo mismo es internet. Tú no le puedes dar a un niño con cinco años, primero porque no tiene, es muy pequeño. Entonces, no es consciente de los peligros reales que hay, porque hay muchos peligros en internet. Desde grooming, desde sexting, hay muchísimos. Entonces, tú tienes que primero formarte o enterarte de todos los riesgos que hay y luego educarte también a ti y a la familia completa. Porque al final esto es de forma transversal. Se permeabiliza todo el hogar con toda esa educación. Y luego además, pues un uso más creativo. No es recibir, pero recibir conocimiento. Pero ¿qué hacemos después con ese conocimiento? Porque hay que prepararlos para la vida. Y la vida que viene es un mundo muy volátil, muy cambiante, en el cual nos tenemos que estar constantemente formando, constantemente renovando. Y este tipo de herramientas es lo que desarrollan con los niños y les permite, es un escenario muy dinámico. En el cual, tenemos un problema, vamos a solucionarlo. Vamos a solucionarlo. Con esta herramienta vamos a presentar un proyecto que resuelva ese problema que tenemos. Además, la palabra problema yo lo tengo totalmente prohibido, porque hay que presentar ante problemas, soluciones. Y esta solución resuelve el problema ahora. Pero dentro de unos años, o dentro de unos meses, o dentro de unos días, porque la ciencia y la tecnología avanzan muy rápidamente, ya no necesitamos décadas como antiguamente, sino que ahora en cuestiones de, bueno, la inteligencia artificial. En seis meses ha revolucionado todo. Pues igual aquí. Y eso, si lo llevamos a la vida profesional, pues lo estamos viendo. Hay profesiones que están desapareciendo y están surgiendo otras. Hay profesiones que dicen, no, es que nos van a quitar las máquinas del trabajo, no, es que no nos van a quitar el trabajo. Es que hay cosas que se están automatizando y se requieren profesionales técnicos y cualificados para poder desenvolverse entonces en ese entorno automatizado. Claro, son unos temas al final que generan tanto debate, Reme, que me encantaría seguir hablando contigo, pero nos quedamos sin tiempo. Yo creo que podríamos decir, de todo lo que hemos hablado, que al final lo importante es saber diferenciar entre lo que es la tecnología educativa, lo que no, para eso resaltabas la importancia de que los padres se empapen en contenido para luego poder filtrar un poco qué es lo que van a hacer sus hijos. Una vez esos niños tengan esa incertidumbre o esas ganas de empezar a introducirse en la tecnología, diferenciar qué es lo que les gusta dentro de este mundo y acompañarles para que ellos puedan desarrollar su creatividad. Sí, la verdad que sí, porque hay niños que ya demandan, yo quiero construir. El otro día, y ya te termino, el otro día, un niño de cinco, me llamaba una madre que su hijo de cinco años desmontó la lavadora con el padre, pero la idea fue el del niño. Madre mía. Con cinco años. Entonces, claro, hay que alimentar toda esa curiosidad. Claro que sí. Bueno, nos despedimos ya, pero antes de despedirnos, vamos a recordar, para aquellos padres que quieran conocer un poquito más sobre este aspecto, están a tiempo todavía de asistir. Sí, la charla es mañana a las cinco de la tarde en la Vega Clinic. Y bueno, es una charla práctica, porque me voy a llevar material para que podamos cacharrear, como yo digo, por allí, vamos a construir, vamos a programar, vamos a utilizar las herramientas. Herramientas, algunas hay que invertir, pero voy a dar sobre todo herramientas fáciles, sencillas y gratuitas, que hay muchísimas. Para que ellos mismos puedan mostrárselo a sus hijos y empezar desde allá, porque hay muchos tutoriales también en internet, decirles dónde están y para que empiecen. Perfecto. Pueden asistir directamente o tienen que ponerse en contacto. Tienen que inscribirse, tienen que ponerse en contacto y inscribirse sobre todo por controlar un poco el aforo, porque queremos hacer arco cercano y que todo el mundo se vaya contento. Fenomenal, Remy. Muchísimas gracias y mucho éxito mañana. Muchas gracias, Mónica. Alfredo, que nos quedamos sin tiempo ya, otro día más. Sí, poca gente conozco tan generosa y tan bonita por dentro como Remy, un encanto de mujer y tengo que agradecer que esté aquí con nosotros hoy. Yo también. Nos marchamos, Mónica. Mañana más, ¿vale? Que descanséis. Y vosotros también descansad, que nos vamos yendo ya, que es quien nos pilla el toro. Mañana volveremos. Que sois buenos, felices y os cuidéis mucho. Hasta mañana. Me voy corriendo. Además, me voy. Adiós. Me voy. Gracias por ver el video.